Todas las reglas para coro es conmigo Asesina y beso en mi juego amor mío Mucho cuidado a partir desde ahora Pues el juego estará en tu contra Nunca perdé Nunca perdé ¿Tú qué dijiste? Ya agarré a mi pendejo Yo soy quien pone a las reglas del juego Piensa muy bien lo que vas a apostar Porque no creo que me puedas ganar Nunca perdé Nunca perdé Nunca perdé ¿Quién te amaba de verdad? Y ahora tú vas a pagar ¡Vas a pagar! 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 ¡Vas a pagar!